Más información www.más.org y como no están trabajando Yo y mi hermano estábamos acostados, éramos como las de escuera y también. Tú eres el hermano, tú eres muy querido. Y entró mi hermano gritando, hicimos que reemplaramos a la construya y salimos. ¿Y qué es lo que nos dio? Al chaval o cuando fue. ¿De dónde venido? De allá para acá. ¿Cómo? Mire, ya es un adulto, ya es un mayor, 50 años. En Canusco. Pues me está como albañil. ¿Se te perdió? ¿Te descayó al hoyo? No, pues, o sea, escuchamos, no, no gritó él cuando se pegó. Ya cuando cayó el agua, pues, ¿se te perdió el agua? O sea, cuando cayó, nosotros nos paramos y nos recuperamos, esperamos a que nos hablara, pues. Ya cuando vimos, al fin yo nunca lo vimos con el obvio, si lo llevó uno ya está en el lado, pues. O sea, escuchamos dos gritos de ayuda, pero ya se estaba escuchando el error. Ya en eso estaba, estaba usando yo y, no sé, ya con el reporte en mí, con el teléfono. O sea, con el reporte, o sea, así. Ya cuando se le hizo una varilla para tirarse, me decía, ya, 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 ya. A ver si se ve ahí. No había nada. No había resuelto, ya. Ya, cuando cayó, sí. Ah, esto luego no lo vi, ya, ya, ya. El que en el agua o así, ya estaba pidiendo ya, pero cuando cayó, sí. Bueno, saca el tubo, pero aquí ya, ¿de qué parte? Por ejemplo, ahí como está oxidado. Esa cadena aquí, ¿ya la traía puesta? De acuerdo. Esa cadena que tiene. Sí, ya la traía puesta ahí. ¿Dónde va? No, 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 no. Así que se vea, es bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.